Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy, como les dije la semana pasada, vamos a hablar de las últimas decepciones lectoras. En primer lugar, estos libros fueron decepciones, lo que quiere decir que eran libros a los que yo me acerqué con expectativas, expectativas de que eran muy buenos o que me iban a gustar o que al menos no iban a ser tan tediosos como fueron, porque creo que ese es como un hilo conductor en todos estos libros que me resultaron muy tediosos. Pues sí, esas expectativas se arruinaron conforme los fui leyendo por diversas cuestiones. Y pues sí, no se trata de libros que no me gustaron o que odié, porque cuando no me gustan y empiezo a odiarlos los abandono por completo. Eso pasó con Kentuckys de Samantha Shuevlin, por ejemplo, pero estos sí que los leí y pues sí que tengo varias cosas que decir, así que ya comencemos. El primer libro del que les quiero hablar es Aquí es un buen lugar de Ana Pessoa. Este ya lo vengo arrastrando desde hace muchos videos y lo he mencionado y mencionado sin parar. Y nunca he llegado al como por qué no me gustó, ¿verdad? Bueno, como ya les he hablado de él, pues voy a hacer más... Más compacta en mi sinopsis. Este es un diario de una chica que se llama Tristeza Teresa y la acompañamos alrededor de todo un año en su vida. Es un diario que combina como pensamientos con dibujos, a grandes rasgos eso es todo acerca del libro. Yo a este libro me acerqué con muchísimas ganas de leerlo porque había leído otro libro de Ana Pessoa, el de Marijón. Y Marijón me encantó, me encantó, me dejó muy fascinada, tanto que lo pedí de Navidad en un intercambio. Y este libro de aquí es un buen lugar. Yo decidí comprarlo. Y decidí comprarlo es un gran paso porque yo casi no compro cosas a precios verdaderos en las librerías. Aunque se lo compré con descuento, como también ya les conté. Pero pues sí, fue como una decisión fuerte porque yo no suelo comprar libros al precio original, por así decirlo, ¿no? Y bueno, no me gustó porque siento que fue muy superficial. Siento que la historia, en primer lugar, la historia a pesar de que sí tiene cierta continuidad, no es muy lineal. Y eso me causa un poco de conflicto, como que siento que eran pensamientos muy aleatorios. Sentí que fue como leer mi Twitter. O sea, como pensamientos random ahí, mezclados con dibujos. Y como ver un Tumblr, por ejemplo. Y pues eso, como que el sentido de falta de continuidad me afectó un poco la lectura. Y en otro sentido, esta cosa de que todo fuera muy superfluo me molestó bastante. Porque creo que había muchos puntos interesantes para explorar en la historia. En la historia de Tristeza Teresa se enfoca mucho, mucho. Y como que un pensamiento recurrente de la chica es como su obsesión y la tristeza de ser virgen. O sea, está como muy obsesionada con ese tema y siempre está pensando como que qué triste ser una chica virgen, ¿no? Y eso me molestó. Porque pienso que teníamos muchos puntos que explorar. Estaba la relación con su mamá, que ahí se ve un poco como que este conflicto de cuando se es adolescente y la autoridad y las madres. Y pasa muy por encima. Sus amistades también pasan muy por encima. Ahí tiene como un medio crush con un compañero que se le dedican un par de páginas y ya. Y en especial el punto de la melancolía. Como que todo el diario está plagado de este sentimiento de melancolía, de crecer, de dejar atrás, de no tener como ningún sitio seguro o un sitio fijo. O sentirse parte de algo. Este sentimiento de melancolía se ve como a manchones en todo el libro. Pero no se profundiza demasiado en ello, ¿saben? O sea, sentí que quedó muy por encima y que era algo muy, muy, muy explotable. Porque justo es un libro para adolescentes. Este sentimiento es muy, muy recurrente en la adolescencia. Y creo que pudo haber hecho un poco más la autora. Pero sí, muy inconexto. Les digo que era como ver mi Twitter lleno de quejas y pensamientos aleatorios y random. ¿Y qué más? Ah, como les decía, el enfoque como mucho en la sexualidad. Eso a mí no me gustó. Porque, por ejemplo, en Marijo se explora mucho la sexualidad del personaje. Y se hace de una forma profunda. O sea, vemos como diferentes aristas de esta cuestión de descubrir su cuerpo. De descubrir el deseo hacia los otros. Descubrir cómo tu mismo género te mira a ti. Y todas esas cuestiones como descubrimiento está muy padre. Pero acá era como el especial interés en perder la virginidad. También hubo un personaje que me molestó mucho. Que fue el profesor de educación física. A mí ni me acuerdo qué era profesor. Era un profesor que hace varios comentarios bien extraños. O sea, por ejemplo, en una parte la chica menciona que el profesor le dice algo como de sus piernas. Como por. Y ella estaba como súper obsesionada con este profe que le daba como de cierta forma entrada. Y todo se ve muy normalizado, muy normal. Y bueno, yo entiendo que a veces cuando uno es adolescente se enamora de los profesores y así. Pero, ok, tú te enamoras de un profesor. Pero en el libro se veía como el profesor les daba entrada. Y les decía estos comentarios que estaban muy fuera de lugar. Perdónenme por ser tan moralina. Pero pues sí. Y bueno, a grandes rasgos fue eso. Que, bueno, en resumen, fue que yo sentía que subestimaba mucho la mente adolescente. Siento que la mente adolescente es súper profunda, súper interesante. Y muy intensa. Y aquí no se veía nada de eso. Todo fue muy por encima. Algo que también como que según yo fue como la prueba suprema de que el libro era como muy superfluo. Es que en todo el diario nunca sabemos qué le gusta a Teresa. O sea, no sé. Los adolescentes tienen como ciertos gustos o ciertas fijaciones por cosas. Y no se ve mucho de eso. Por ejemplo, hasta el final, de repente, ella ya va a entrar a la universidad. Y es como que voy a estudiar, no sé qué. Creo que algo como del ambiente. Yo ni me acuerdo. O sea, como que voy a estudiar esto. Y como que yo nunca vi un interés en eso de la personaje, personaja. O sea, todo me parece así como, así. Ni siquiera como un atisbo de ese interés en esa carrera o algo. Eso no me gustó. Los dibujos son muy bonitos. Eso sí, me parecían lindos varios de los dibujos. A mucha gente que conozco le gustó. Yo definitivamente preferí Marijó. Me pareció más profundo, más introspectivo. Introspectivo bien, así. De que analizó los pensamientos, sentimientos, sensaciones. Gustos, disgustos del personaje principal. Y no se quedó como solo por encima. Pero bueno, ahí quedó. El segundo libro es Bonsai de Alejandro Zambra. Y también a este autor me acerqué. Porque he escuchado muchas cosas buenas. En especial de su libro Poeta Chileno. Yo alguna vez escuché una entrevista. Y sinceramente Alejandro Zambra me cayó muy mal. Pero yo escuchaba comentarios positivos de su obra. Entonces dije, bueno. Puede ser que él no sea como un sujeto muy agradable para mí. Pero vamos a descubrir. Y pues encontré este libro. Y dije, bueno. Si la gente dice cosas buenas de Zambra. Es porque tal vez toda su obra sea buena. Esta es la primera novela. Y se trata de, a grandes rasgos también, como de la relación de una pareja. Que son dos chicos, un hombre y una mujer. Que se conocen en la Facultad de Filosofía y Letras en Chile. Y vemos como toda su relación amorosa. Desde que van a la universidad. Y cómo se van distanciando. Y la separación y bla, bla. Y hasta dónde llegan sus vidas. Como a los que serán 30 años. Y bueno, en primer lugar, no me gustó. Porque es un súper cliché de dos personas que estudian literatura. O sea, al leerlo tuve como flashbacks de guerra. Cuando estudiaba literatura. Y pues sí, o sea. Unos personajes súper odiosos, súper petulantes. Entonces, o sea, les voy a contar esto. Según yo, no voy a hacer spoilers. Pero pues ya, es que luego son ustedes un poquito delicados en ese sentido. Es una pareja, hombre y mujer. Heteronormada. Que antes de follar. Y bueno, esto, follar es especial. Porque el personaje de la mujer dice como. Yo no quiero culear, ni hacer el amor, ni coger. Yo quiero follar como los españoles. Así que antes de follar. Se acuestan. Y leen todos los días alguna obra. Interesantísima e importante de la literatura. Que casi todas son escritas por hombres. Y pues leen. Y ya luego follan, como dicen ellos. Y así tienen discusiones súper profundas de la literatura. Y bla, bla, bla. Tan cliché y tan verdadero a la vez. Estos personajes. Hasta fingen que han leído a Proust. Para quedar como bien el uno con el otro. Y dije, wow. Letras, ¿no? Pero pues no sé. O sea, me cayeron muy mal los personajes. También me parecieron como un poco superficiales. En especial el personaje femenino. Porque, o sea. El personaje femenino acaba en una situación. Que tú nunca sabes por qué acaba así. O sea, lo único que sabes. Es a través de lo que. Lo que lo unía con el personaje masculino. Después hay como un breve lapso. En el que medio se cuentan algunas cosas de ella. Pero pues al final. Este personaje toma una decisión de vida. Y yo me quedé así como. Pero como por qué. En qué momento nos encaminaron hacia esa resolución. Y eso. El personaje masculino. Si es como un poco más. Pues no sé si redondo. Porque al final yo no lo sentí como tan completo. Pero pues sí hay más cosas acerca de él. Sabemos como más detalles de su vida. En especial después de que se separan. Como que ya no sabemos mucho de la chica. Que creo que se llamaba Julia. Y del chico sí la vemos un poco más. Sabemos en qué trabaja. Con quién se relaciona. Etcétera, etcétera. Pero pues sí. En cuanto a la escritura de Zambra. En este libro. Les digo que no he leído más. Pues me pareció como muy. De calca a otros escritores. A mí por ejemplo. Me recordó muchísimo a Bolaño. Son chilenos. Pero pues no sé. O sea. No tienes por qué escribir casi igual. Me recordó mucho a él. Era su primera novela. Entonces pienso que quizás. Estaba haciendo esto como de la imitación. Que yo creo que todos los escritores hacen. De vez en cuando. Pero el chiste es copiar y que no se note. En ese sentido. Pues sí. Como una escritura muy. Muy forzada. Con unas ciertas como estructuras narrativas. Y figuras retóricas. Que son mucho como de este tipo de escritores señores. Que siempre se quejan aquí en el booktube. De que no hay que leer señoros. Pues Alejandro Zambra aquí me pareció un señorísimo. Y bueno. Pues este libro es como del 2014. Entonces ya era el siglo XXI. Eso. Y bueno. También como que constantemente. Apelaba a escritores. Este tipo de cosas no me gusta. Cuando los escritores es como. Ay. Este sí. Como Proust. ¿No? Como tal. Como Nabokov. Como Bolaño. Etcétera. Etcétera. O sea. Estar nombrando escritores. Como para hacer tu. Tu texto más. Grande. Más delicioso. No funciona siempre. Y otro punto. Es que. En la historia hay como un subtexto. Que es el de. La labor. De escritura. Y como el escritor se relaciona con ello. Y. Esa era una buena idea. Una buena idea. Que al final. Bueno. Se compra mucho la escritura. Como con los bonsais. Justo por eso el nombre. Y las relaciones también de cierta forma. Con los bonsais. Porque. Pues como que ambas implican. Bueno. Como que las tres cosas implican. Pues ciertos cuidados. Ciertas especificaciones. Ciertos. Ciertas formas de conducirse. Hacia ellas. Ciertas. Ciertas. Y esta subtrama. De la labor de escritura. Se me diluyó mucho. Como con todas las cosas que ocurrieron. Además de que el final del personaje de mujer. Como. Es tan. Tan intenso. Y necesariamente. Que se hizo que. A mí se me hizo que se me diluyera un poco. Esta idea de la escritura. Y. Pues pienso que. Es que creo que en particular. A mí me molestan un poco. Eso sí es como subjetivo. Me molestan un poco esos libros. De ficción. Que hablan sobre escritores. No sé. No me gustan mucho. No son mis favoritos. Y bueno. A mí se me diluyó esa idea. Que tal vez hubiera sido muy buena. Y que tal vez en un ensayo. Hubiera sido brillante. No sabemos. Pero. Pues sí. Me excepcionó. Pero. No voy a dejar de. De leer otras cosas de Zambra. Porque les digo que Poeta Chileno. Me habían dicho hasta el cansancio. Que es súper bueno. Si no es bueno. Me voy a. A enojar mucho. Pero sí. También leí algunas páginas de Faximil. Que ese es un ejercicio. Ejercicio súper interesante. Y súper creativo. Pero no lo acabé. Entonces personal les he hablado de él. Lo voy a retomar. Para. Para ver qué onda. Ese se me estaba pareciendo. Como muy inteligente. Y muy. Diferente. Como una propuesta original. No como este. Que la verdad. Es como una historia. Que ya he leído. Y que incluso. He visto con mis propios ojos. En la vida real. Y no me gustó para nada. La sensación. Después tenemos. Comunidad terapéutica. De Ivette Luna Flores. Bien. Este es. Déjenme acomodo bien. Este es un poemario. Que está compuesto por. 27 poemas. 27 poemas. Para mí son muchísimos. Dividido en cuatro secciones. Que. A grandes rasgos. Como que. Hablan del dolor. El trauma. La violencia. Como esta necesidad. Como de. Vomitar los sentimientos. Por las cosas. Que. Las cosas duras. Que atraviesa una persona. Y. También va como. Que de la experiencia colectiva. A la experiencia personal. Como todas esas violencias. Que nos atraviesan. Como sociedad. Y como individuos. Es un poemario. Súper crudo. Y directo. El primer poema. Que se llamaba. Poema. Ha interlineado. 1.5. Algo así. Es. Boom. O sea. Como que. Es que. Te lanza ahí. Una. Una cosa. Muy dura. Una situación. Muy fuerte. Y. La verdad. Es que. Cuando yo leí ese poema. Me quedé impactada. Dije. Como. ¿Qué estoy leyendo? Impactada en dos sentidos. Como en el sentido. Estético. Y en el sentido. Pues. De los sentimientos. Me pareció muy duro. Y dije. A ver. Un momento. A mí. En lo personal. La lectura me pareció. Súper cansada. Les digo. Son 27 poemas. Se me hizo eterno. 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 Los primeros poemas. Son como les digo. Así como. La autora. Tirándote. Pam. 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 Como muchas cosas muy fuertes. Y después lo fui. Así como. Sentí que se diluía. En especial. Yo creo que es por la cuestión. De que iba de lo. De lo como colectivo. Hacia lo más. Así. ¿Cómo se dice? Introspectivo. Hacia lo más personal. Un punto que a mí me pareció. Súper interesante. De la autora. Y su poemario. Es que en algún poema. Me parece que es el primero. Dice algo como. Hay imágenes que no merecen ser traducidas a metáforas. Y a mí me parece interesante. Y me llevó como a muchos cuestionamientos. Porque. Pues sí. La literatura. Es un proceso estético. Que pasa por ciertos filtros. Y entiendo que su proceso. Estético. Es. Sí. El de la creación estética. Pero que no sea tan falsa. Tan adornada. Sino que sea como un poco más directa. Pero pues al final. Estamos envueltos en este proceso. De la creación. ¿No? Para mi experiencia. El problema principal. Fue justo. Algo que se liga a esta. Propuesta. Poética. De la autora. Y. Que se ve reflejada. En la forma. En la que están hechos los poemas. Yo sé que no se quería involucrar mucho. En las cuestiones. Como. Estéticas. Ya dije como esta palabra. Como mil veces. Pero los recursos. Retóricos. Estilísticos. Etcétera. Etcétera. Que usa. Se repiten mucho. A lo largo de todo el poemario. A mí me pareció. Como que. Estábamos leyendo lo mismo. Una. Una. Y otra. Y otra. Y otra vez. En los últimos poemas. Sinceramente. Yo ya no pude poner atención. Porque. Sentía que ya había visto eso. Pues sí. Eso no me gustó mucho a mí. Por lo de la forma. También algo que no me gustó. Para nada. Es que siento que el poemario es muy efectista. No sé si esa palabra es la correcta. Pero es decir. Que se centra mucho en el efecto que causa en el lector. En impresionarlo. En. En sacudirlo de cierta forma. Ese tipo de. Literatura. Como un poco lo que pasa con Mónica Ojeda. A mí no me gusta. Como que me digan cosas para que me espante. O para que. Para que. Pase algo en mí. Pero bueno. Este. Y esto bueno. Yo leí muchas. Muchas reseñas que decían. Que era un texto muy necesario. Y así. De verdad. Muchas. Muchas. Que decían. Que cuando lo leyeron. Lloraron. Que se sintieron impactadas. Y así. A mí no me provocó eso. Y cuando. O sea. Cuando lo terminé de leer. Y me quedé un poco así como. Sí que fuerte. Pero. No tuve esas reacciones. Que la gente decía que tenía. Me sentí un poco desalmada. Este. Pero bueno. Supongo que yo no era la lectora. Correcta para este texto. Les digo que es muy buena propuesta. Es muy interesante. Lo que ella propone. Como de. Esto de hablar de la violencia. La. La crudeza del mundo. Sin metáforas. Es bastante interesante. Y bastante complejo. ¿No? Desde la literatura. Hablar de eso. Sin tantas metáforas. Y bueno. Sin tantos recursos estilísticos. Estéticos. Pues es muy difícil. ¿No? Eso. Entonces yo creo que es una propuesta muy valiente. En ese sentido. Sí quiero rescatar esto. Y por supuesto que es algo muy necesario. Porque. Hay mucha gente que no está. Como. Mucho en contacto con este tema. Y que cree que la poesía solo es como de cosas bellas y así. Entonces creo que para esa gente. Puede funcionar muy bien este tipo de poemarios. Este tipo de poesía. Y bueno. Definitivamente es un poemario. Que tal vez como con una pulidita más. Se podría mejorar en esta cuestión de la forma. Pero también supongo que la autora no lo quiso hacer así. Porque ya era un poco traicionar su idea de no hacer demasiado estéticamente por ello. Les digo. A mí no me gustó. No sé. Supongo que hay lectores para todo. No es el caso. También tengo muchas ganas de seguir leyendo Yvette Luna Flores. Porque a lo mejor hay algo de ella que me guste más. Quiero seguir descubriéndola. A ver qué tal. Sí. Pues en general a todos estos autores sigo como muy abierta a seguir leyéndolos. Y por último vamos a hablar de Fruta Podrida de Lina Meruane. A esta escritura yo ya la había escuchado varias veces. Y también he escuchado muchas cosas buenas de ella. En especial de dos textos que es contra los hijos y otro es sangre en el ojo me parece. Tenía muchas ganas de leerla. Y bueno este lo leí para el diplomado. Me pareció muy largo y muy tedioso de leerlo. Lo escuché en audiolibro. Eran seis horas y me tardé muchísimo. Más de dos semanas. Pero bueno vamos a hablar como un poquito de como las cosas positivas que hay en este libro. Bueno no. Primero la sinopsis. Bueno este libro trata de dos hermanas que es la mayor y la menor. Así las mencionaban varias veces. Si tienes una es Zoila que es la menor y la grande es María. Son dos hermanas que viven juntas. Bueno medias hermanas que viven juntas en el campo. Y de pronto. Bueno la mayor se encarga de absolutamente todo en la casa. Y como que hay cierto rencor hacia la menor que pues no se carga de muchas cosas. Que además es la media hermana. Y que es como de cierta forma una carga para ella. Y de pronto la hermana menor se enferma. Y al enfermarse la carga de la mayor pues aumenta aún más. La menor se enferma de algo como diabetes creo. Y pues ya vemos como este recorrido. En el que la menor es como de cierta forma forzada a llevar un tratamiento. A seguir ciertas indicaciones que ella no quiere seguir. Que se niega a seguir. Y ella misma como que prefiere afectarse la salud. Pero no sigue esas reglas. Porque para ella es como una forma de en realidad no vivir. No vivir porque tiene muchas restricciones. Y esas no es vida ¿no? Es como un poco. Y en la novela al final las dos hermanas acaban con unos finales bien inverosímiles. Bien extremos. Pues sí como muy fantasiosos. Acaban haciendo cosas que... Muy intensas. Que no entendí muy bien como los porqués. Pero bueno. Eso a grandes rasgos de la historia. De la sinopsis de la historia. Y los puntos que a mí me gustaban mucho de esta novela. Fue que aborda dos cosas que... No suelo... No he notado que se abordan mucho en la literatura. Por un lado la salud. La salud pública. Y por otro lado pues como... El sector agropecuario. El sector alimenticio. El campo. Y la explotación del campo y todo esto. Esos dos temas principales pues tienen como sus subtemas. En la salud por ejemplo vemos como un cuestionamiento ético. Cómo viven la vida las personas que están enfermas. Y qué tanto de una vida digna es eso ¿no? Pues ya saben ¿no? Cuando la gente está enferma a veces tienes que estar como que tomando pastillas. O haciendo tratamientos que son súper tediosos. Que al final terminan desgastando y cansando los cuerpos. Y qué tan humano y tan bueno en realidad es para la salud de estos cuerpos enfermos. Seguir como manteniéndolos con vida. Es un poco este cuestionamiento ético. Y el cuestionamiento sobre qué tanto el Estado se involucra en la salud. Y en proporcionar una buena calidad de vida a las personas ¿no? En toda la novela como que se aborda el tema de la salud pública. Haciendo mucho énfasis en lo costoso que es. En lo difícil que es acceder. Por ejemplo está situado en el campo ¿no? Entonces para la gente del campo lo difícil que es acceder como a buenas medicinas. A buenos aparatos médicos. Y bueno no solo en el campo ¿no? Sino como en Latinoamérica. Es muy difícil que tengamos una buena calidad del sistema de salud público ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Y en cuanto a lo del campo pues se habla un poco como de la explotación laboral. De la explotación de la tierra. De cómo las transnacionales se llenan los bolsillos a costa del trabajo de la gente. Sin que se les dé el pago justo. Ni las condiciones justas y dignas de vida ¿no? También a ellos por su trabajo y por su labor. Pero pues sí. Los temas eran muy interesantes. Pero en cuanto a la calidad como narrativa. No sé. Me pareció como que a veces dejaba un poco de lado como la construcción de la trama y los personajes. Para hacer como énfasis como estos discursos medio políticos de lo que ya les mencioné. De la salud y la alimentación. Como que a veces los personajes se echaban ahí un soliloquio enorme en el que anunciaban como sus posturas. Y se me figuró un poco como los textos antiguos como del siglo XV. En el que los personajes llegaban y como. Ah pues yo te voy a decir mi postura de tal. Y se echaban como todos unos soliloquios. Un poco como también como los clásicos griegos ¿no? Un poco así. ¿Qué más? Los personajes fueron un poco planos. A veces no se alcanzaba a distinguir muy bien qué hermana era la que hablaba. Luego al final. Bueno. El último tercio de la novela sale un personaje más. También es femenino. Y también es como. Un poco sacado de la manga. Un poco como para. Para que el personaje te explicara. A uno de los personajes principales. Y también no se escuchaba como una personalidad diferente en cada uno de ellos. Incluso en el último que les menciono. Estaban un poco planos. Había muchos motivos. Que si bien te dicen así como. Son medias hermanas. El papá dejó encargado. Así como que te dan unos atisbos. Nunca se terminó de explicar muy bien el por qué. Cómo. El final. Como que el final quería tener un plot twist. Y se vio un poco chafa. Y era como predecible. Ya dije como. Ah ya sé qué va a pasar. El ritmo. El ritmo fue muy lento para mi gusto. Como que hacía mucho hincapié. Les digo como que en estas posturas. Éticas. De los personajes. Y se me iban olvidando las cosas. ¿Qué más? Sí. Pues al final. Como que el factor. Que a mí no me gustó. Fue el ritmo. Que fue. Muy cansado. Muy cansado leerlo. Les digo que. Los temas me parecieron. Muy interesantes. También como las posturas. Que se enunció la escritura. Muy brillantes también. Me gustó. Pues que les digo. Que son como temas. Que no se suelen abordar. Entonces creo que. También era. Muy interesante. En cuanto a. Fondo. Pero igual. En cuanto a forma. Pues como que se cae un poco. No fue para nada. Desagradable leerlo. Pero no. No es una. Excelente novela. No sé. Espero seguir. Leyendo más de ella. Para ver si. Otra cosa. Si me gusta un poco más. Y bueno. Y bueno. Eso fue todo. En realidad. Pensé que iba a ser como más. Hater. Pero. No me sale. No puedo ser mala. Pues sí. Bien. Perdón por no. No darles más sangre. Pero bueno. Cuéntenme. Cuáles han sido. Las últimas lecturas. Que les han decepcionado. De qué libros. Esperaban mucho. Porque habían escuchado. Que sus amigos decían. Que guau. Brillantes. Que los tenían que leer. Y a la mera hora no. Les mando un fuerte abrazo. Un beso. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video.